Muy buenas tardes de la península de Santa Elena, estamos aquí ya una vez más retomando aquí a los micrófonos de radio Playera con sabor tropical, siempre es un honor poder compartir con ustedes, queridos oyentes de nuestra provincia, la cabecera cantonal de la libertad de Santa Elena, Salinas, donde esta radio llega a cada uno de ustedes. Entonces, hoy hemos retomado ya este espacio de entrevistas, este espacio de noticias, luego de una para considerable, ya sabe usted, no es un tema fuera de lo común para cada uno de nosotros, sin embargo, hemos visto, hemos visto la obligación de seguir informando a cada uno de ustedes y es por ello que hoy estamos aquí con una invitada muy especial, que yo creo que nos va a ayudar de una manera muy significativa a todos los que, emprendedores, a todos los que tienen trabajos, a todos los profesionales en alguna área de lo que ustedes se puedan ver especializado. Ella es Katia Aman, ella es una experta en marketing digital, quien hoy nos va a estar dando consejos prácticos para aquellos emprendedores, puesto de que ya el COVID-19 nos cambió la vida a todos prácticamente a partir de ahora. No solamente en el Ecuador, sino en el mundo entero, porque estamos sufriendo estas secuelas del COVID-19. Katia, un gusto, desde Quito nos visitas, estás aquí compartiendo también con nosotros, gracias por aceptar esta entrevista con nosotros, bienvenida. Leonardo, buenas tardes, qué gusto saludarte aquí desde Quito, como tú bien la comentas, un saludo a ti, obviamente a toda tu audiencia de Radio Playera en Santa Elena y sus alrededores. Qué gusto, Katia, de verdad, poder compartir con usted. Cuéntenos un poquito más de su experiencia, quién es Katia, en qué se está especializando, qué es lo que está haciendo ahora y qué es la propuesta que nos trae ahora para la provincia de Santa Elena. Claro que sí, mi querido Leonardo, muchísimas gracias por la oportunidad. Pues bueno, Katia Man, su servidora, yo soy consultora de negocios de marketing digital y ahora en realidad he pasado, qué les puedo decir, a full con el trabajo, porque hay un despertar inimaginable, justamente producto del COVID, de muchas empresas que buscan digitalizar su cartera de productos, de llegar justamente a sus audiencias, a sus clientes, que conseguir nuevos prospectos de formas que nunca antes los habían pensado, justamente por el tema del confinamiento. Así es, Katia, algo que yo venía pensando creo que en toda esta cuarentena, nosotros ahora y hoy en día pues tenemos que ver la manera de cómo progresar o cómo salir adelante. Hay muchos negocios, hay muchas empresas, hay muchos micro trabajos que han quedado en un stand-by, podemos llamarlo así, por medio de la pandemia. Sin embargo, creo que también es una oportunidad para que nosotros podamos innovar y crear cosas nuevas, ¿verdad? Así es, qué bueno que lo mencionas, la palabra de innovación diría yo mucho que va con un pensamiento disruptivo, que deberíamos tener todos los negocios de aquí en adelante para hacer negocios, pensar de manera diferente. Entonces, la primera invitación es a tener un pensamiento disruptivo, porque justamente se pueden ir aprovechando la tecnología, utilizando el internet y muchas aplicaciones que veremos de pronto a lo largo, o lo que podamos alcanzar a ver, porque siempre estos minutos resultan cortos para todo lo que se puede hacer, pero para que los negocios comiencen a dar un giro importante y que vean esto no como una crisis, sino como una oportunidad para digitalizarse, que esto es imprescindible ahora para que un negocio tenga presencia digital. Así es, ¿sabes qué? ¿De qué manera, cómo influye o qué importancia tiene un diseño web, una página de internet, en medio de una comunicación en la cual necesitamos ahora? Valiosa tu pregunta, mi querido Leonardo. Efectivamente, yo como consultora de marketing digital siempre recomiendo a todos aquellos negocios que quieran crecer de manera integral en la parte digital, pues arranquen con un negocio propio, así como alguien busca tener, haciendo la simetría de un local propio, lo mismo deberíamos tener una tienda, un sitio web propio, porque ahí vamos a poder tener control de muchísimas cosas. Está bien apalancarse en las redes sociales, en Facebook, que son gratuitas y que está bien, pero son plataformas ajenas. Yo siempre hago un, si me permites, una compasión en que si yo tengo un terreno de mis suegros, o un terreno propio, ¿dónde voy a construir? Y mucha gente me dice, no, pues en el terreno propio, ¿no? Porque por más que me lleve bien con mis suegros, siempre será de mis suegros, no mío. Lo mismo, esta comparación va a leer término porque muchos negocios dicen, bueno, yo estoy bien, Katia, con mi página web, yo vendo por mi fanpage, vendo por Instagram, ya tengo mi canal de YouTube, la gente me visita, me conoce y no he gastado nada, y perfecto, está bien, para arrancar está bien, pero muchos de los casos de mi experiencia resulta que aquellos negocios que solo han crecido en plataformas ajenas, por AOB, Facebook te puede bloquear tu fanpage, te puede banear, incluso dentro de Google la ficha de negocios que también te permite georreferenciar a tu tienda física, en fin, en YouTube también, así tengas millones de seguidores y comienzas a monetizar por ahí, pero si tú apalancas, te apalancas en darte a conocer a través de todos estos medios gratuitos, pero llevas tráfico a tu web, ahí a través de ciertas funcionalidades en tu web, tú puedes capturar esta información, capturar de quien te visita y comenzar a hacer posiblemente campañas de retargeting, en fin, pero llevas tú ya el control de tu página web y tu página web comienza a posicionarse en Google, que es algo importante hoy por hoy. Ahora, algo que yo te estaba preguntando es respecto a la importancia de una página web, algo mencionabas en lo de la revista, es más importante una página web que una plataforma digital, puede ser esta Facebook o Instagram o cualquier otro medio. Bueno, te comentaba que siempre es bueno tener, y aquí hay una lógica, un enfoque que debe tener un negocio digital, debe desarrollar, sí, su propia página web, si es un negocio que quiere crecer sostenidamente en el tiempo, debe desarrollar su página web y ahí implementar, ya sea su tienda online, puede implementar, si estamos hablando de pronto de un restaurante, el tema de las reservas, si estamos hablando de hoteles, que es justo en la provincia de Santa Elena, maneja mucho este tipo de negocios. Y adicional, sí, apalancarse en todas las plataformas digitales, como tú lo mencionas, sea este Facebook, sea Instagram, sea LinkedIn, sea Twitter, sea mi canal de YouTube, todo este esfuerzo que yo pueda hacer en superar, va a ser justamente que yo lo, que lleve tráfico, que consiga llevar tráfico a mi web. Y en esta web es donde yo podré monitorear a través de una analítica web, qué está pasando, quién me visita, qué tipo de productos o servicios es el que más tiene interés, y en base a eso potenciar y modificar la web. En fin, hay muchísimas cosas que se puede hacer, pero claro, en tu negocio digital vas a tener el control de crecer. Y eso a veces muchos negocios no lo comprenden y ven el tema muy a corto plazo, dicen, bueno, yo en las redes sociales estoy perfecto, ¿para qué necesito un sitio web? Cuando importante es ahora darle todo el protagonismo que se merece, porque va a ser tu negocio digital. Sí, correcto. Katia, al hablar nosotros de una página web, estamos hablando de un diseño o estamos hablando de una imagen personal, estamos hablando de eso, entonces, ¿qué importancia, qué validez o qué impacto nosotros obtendríamos? Sea negocio que sea, algo que estábamos hablando también por interno con Katia, que es el que no solamente esto podemos hacer con negocios de emprendimientos o de comidas, sino que también un profesional puede tener esto. Sí, efectivamente, hay de pronto muchos profesionales que nos están escuchando ahora que pueden lanzar su portafolio de productos o servicios a través de un buen diseño de página web sobre marca personal, que es una de las principales o de las formas más fáciles para arrancar, donde es más fácil conectar con la audiencia incluso, y tú puedes ahí subir todo tu portafolio de servicios, puedes subir los testimonios y todo aquello que tú puedas ofrecer siendo un profesional. Es otra nueva forma de darse a conocer. Katia, para que las personas puedan estar un poquito más al tanto, ¿qué es un diseño de imagen? Algo que estabas mencionando hace un ratito, para ellos o para las personas que no tengan conocimiento de esto, ¿cómo es el diseño o cómo es la marca para la persona? Bueno, la marca es cómo tú quieras proyectarte, cómo quieras que la gente te vea. Dentro de, si un negocio o un profesional quiere arrancar, pues puedo hacerlo a través de una marca personal o a través de una marca corporativa. Marca personal, pues sería el nombre de la misma persona que se está dando a conocer como, digamos, experto en, no sé, la industria de la acuacultura y pesca, por ejemplo. Yo soy un experto profesional que puedo ayudar a muchas empresas camaroneras, hablando en el sector, en el cual yo puedo dar todos mis servicios. A través de una página web con el nombre de la persona, yo me doy a conocer. Pero la marca influye en los colores, qué tipo de color voy a trabajar, cuáles son los valores que yo quiero proyectar. Pues bueno, soy de pronto responsable, honesto, innovador, vanguardista. ¿Qué es lo que yo quiero proyectar con mi marca? Eso es lo que tiene que estar claramente plasmado en la web. Y también, si me lo permites, debe estar en las redes sociales. Como decíamos, todas estas plataformas para llevar tráfico a mi web también deben tener este concepto de marca para que la gente donde me vea, vea el mismo concepto. O sea, todas tienen que ir a la par, tienen que ir de la mano. También nuestra página web y también nuestras redes sociales, ¿verdad? Porque creo que algo que está también a las manos de las personas son las redes sociales. Incluso no solamente personas jóvenes, sino que también personas que ya tienen una edad avanzada también ya utilizan redes sociales y no una página web. Entonces creo que ambas pueden concordar en esto y juntos poder hacer una función para poder generar más contenido y de tener más audiencia, más gráfico de audiencia en nuestra página web. Sí, eso es correcto. En todo caso, para las personas que nos escuchen, ustedes pueden, si me permites, mi querido Leonardo, dentro de KatiaAman.com, que es justamente, yo he creado o desarrollado mi portafolio de productos y servicios como consultora dentro de este sitio web, que está mi nombre. Así pueden hacer muchísimos profesionales que pronto ahora se ven imposibilitados y están buscando empleo cuando ahora lo importante es cómo yo, con mi conocimiento, de pronto personas recién graduadas, cómo pueden, con el conocimiento que han hecho, comenzar a crear este portafolio de servicios, crearse su página web. Y si me permites, dentro de KatiaAman hay una academia donde tú por una membresía puedes acceder a uno de estos cursos, que es crear tu propia página web. Ahora ya no es complicado, hablábamos al inicio de ser un poco disruptivos, entonces ya no tenerle miedo a la tecnología, yo me puedo capacitar, yo mismo puedo crear mi página web, de pronto me demoraría un poco más, pero lo importante es hacerlo, dar el paso, no tener miedo, cambiar. Ya se estaba buscando empleo y ahora con esta situación ya es complicado. Bueno, la invitación a todos los profesionales que nos están escuchando, que se lancen a ver, bueno, cuál es mi destreza, cuál es mi habilidad, qué es lo que se me da bien, ese don que yo tengo, cómo le pongo al servicio de los demás, ahí es donde hace clic y puedo yo vivir de mis conocimientos, a través de darme a conocer digitalmente. Y recuerden que dentro de una página web ya no me van a escuchar solo en Santa Elena, me van a escuchar en todo, me van a ver dentro de todo el Ecuador y todo a nivel internacional, eso es lo bueno de utilizar herramientas digitales porque amplías de manera enorme tu radio de acción. Katia, las personas podrán estar diciendo, bueno, yo tengo todo el interés, quiero hacerlo, necesito hacerlo, pero ¿cómo puedo iniciar? Y creo que ese es el punto de partida que todas las personas quisieran saber hoy, ¿cómo inicio o cómo empiezo a digitalizar mi negocio, mi emprendimiento, mi trabajo, mis conocimientos? ¿Cómo empezar? Bueno, primero, como tú bien lo mencionas, las personas, los profesionales que quieran darse a conocer, primero entender cuál es ese don, esa capacidad que yo pueda hacer, ¿no es cierto? Y de ahí, otra cosa es hacer clic con mi audiencia. Esto que yo sé, a qué tipo de, a qué nicho de audiencia, o nicho de mercado en caja, ¿sí? Ah, por ejemplo, soy un profesional, justamente para tomar el ejemplo de, este, acuicultura y pesca, perfecto. Entonces, mi objetivo son todas las camaroneras que hay en Ecuador, bueno, comienzo a segmentar, tengo claro cuál es esa audiencia, comienzo a pensar en las necesidades de esa audiencia que van de la mano con lo que yo puedo ofrecer. Eso por un lado. Por otro lado, capacitación. Si no sabes cómo proyectarte digitalmente, como les decía, dentro de catiaman.com pueden encontrar mucha información gratuita y también una academia donde pueden comenzar de manera, la academia, recordar que tiene el enfoque de democratizar el contenido. No hace falta que te gastes 200, 300 dólares para capacitarte, lo puedes hacer a través de ahí. Incluso hay mucho contenido gratuito. Si tú googleas, entonces el interés es a capacitarse, a buscar cómo generar una página web, cómo generar una marca. Incluso no hace falta ni gastar a un diseñador. Hay una herramienta que les dejo que se ocupó mucho, que es Canva, que ahí te permite generar tu logo, generar posteos, hacer imágenes para diferentes redes sociales, hacer videos. Y toda esta información, maquetarla, tener, por eso decía también el tema de capacitarse un poco en cómo manejar la marca, cómo manejar los colores, tipografía, un poco para mostrar un tema profesional. Si yo me quiero llegar a estas empresas, por ejemplo, cómo lo hago de manera profesional. Entonces, la invitación es a capacitarse, tener un pensamiento disruptivo, conocer exactamente qué es lo que tú haces y qué necesidades tiene tu nicho de mercado y cómo tú ayudas a ese nicho de mercado con tus conocimientos o destrezas. Katia, lo importante que es también que nosotros podamos conocer cuáles son los precios, cuál es el valor que tiene para ingresar a una página web, cuánto puede costar un diseño, cuánto, o si hay aplicaciones gratuitas que nos ayuden también para fortalecer nuestra marca, nuestro modelo, lo que nosotros quisiéramos, nuestra imagen personal. Qué buena pregunta, Leonardo. Efectivamente, hay un abanico tan grande de que justamente hay aplicaciones gratuitas como Wix, Jimdo, para citar un par, hay muchísimas más. Si tú buscas plataformas que a través de un par de clics tú puedes tener tu web gratuita y otras webs que te pueden costar 200, 250, 500, mil dólares y más porque, claro, ya son webs completamente preparadas para que sea una tienda online, por ejemplo. Que esté configurada una pasarela de pago para ahí mismo recibir los pagos. Es decir, hay un abanico tan grande, pero si estamos hablando de aquellas empresas que quieren lanzar, yo diría que tienen dos opciones. Una es entrar por estas plataformas en las cuales pueden entrar completamente gratuita, pero estamos cayendo un poco en el tema de arrancar mi página web en una plataforma ajena. Que se la puede hacer, sí, pero me limita en el futuro el crecimiento porque no tengo pleno control. Otra forma, aquellas personas que nos están escuchando, que son de pronto aquellos profesionales que pusimos en el ejemplo, de gente que quiere darse a conocer con su portafolio de servicios, sería desarrollar su propia página web. Sí se puede hacer. De pronto va a ser un poco más lento el arranque, hasta, bueno, ¿qué hago? ¿cómo hago? Se lo puede hacer. Y arrancas desde el inicio bien, desde tu propia casa digital. Es decir, si yo tengo una casa, más bien, o un terreno, comienzo a construir mi pequeña casita, muy chiquitita, con el afán de que vaya creciendo esa casa. ¿Sí? Eso es como un ejemplo. O sea, lo podemos tomar como un escalón para que nosotros podamos seguir creciendo y seguir dando a conocer nuestro negocio, ¿verdad? Katia, hay algo que nosotros creo que estamos seguros de que también autoridades e incluso personas están pensando en el turismo. Creo que la península de Santa Elena se caracteriza mucho por eso, por lo que es el turismo también. Puesto que ahora las placas están cerradas, los barricones están cerrados. ¿Cómo nosotros o cómo los comerciantes pueden volver a reactivar el turismo en la península de Santa Elena? Bueno, qué buena pregunta, Leonardo. Efectivamente, el sector turístico ha sido el más golpeado a nivel mundial por las cosas que ya sabemos todos, ¿no? Entonces, bueno, al inicio les había comentado que es un tema de tener un pensamiento disruptivo. Muchos negocios aprovecharon este espacio para optimizar su página web, para generar contenido inbound, que se llama contenido de valor, que vea a conocer los beneficios de llegar a su hotel, de llegar a su hostería, ¿sí? Y posicionar, trabajar en las redes sociales, trabajar en mi página web, trabajar en mi blog, poderme crear un podcast, poderme crear un canal de YouTube. Ha sido un espacio para que ya que no me podía mover, generar contenido. E incluso, ahora yo estaba viendo dentro de LinkedIn hay algunas propuestas, por ejemplo, en Chile, de que están generando cursos. Cursos, ya que tienen infraestructura con una cámara, que no hace falta ni gastarse tanto, tú puedes comenzar a decir, por ejemplo, a contar, dar un giro. Es lo que decía, tener un pensamiento disruptivo. Yo puedo crear un nuevo, un coproducto que me permita comenzar a tener un nuevo ingreso. Por ejemplo, puede ser un poco de capacitación para el sector turístico. Como yo que tengo el know-how, que sé cómo hacerlo, cómo puedo enseñar a otras personas que quieren aprender de este sector. Lo puedo hacer yo a través de cursos virtuales o de webinars. Entonces, son diferentes formas. Por un lado, gente que se ha capacitado para tener mejor presencia digital en esta época de que no pudo atender a clientes. Y por otro lado, crear diferentes hipoproductos para que me permitan dar un giro al negocio y tener otras opciones de ingresos. Katia, hay muy interesante lo que nos acabas de comentar. en cuestión a lo que es el turismo en la provincia o el turismo a nivel nacional e internacional, porque es algo que cayó muy evidentemente a nivel mundial y también aquí en nuestro país. Katia, hay personas, he conocido personas, he conocido personas que les tienen miedo a las compras en línea. Tienen miedo a hacer sus pagos y no tener el producto que estaban deseando. ¿Cómo yo puedo generar en las personas o en los usuarios o en mis clientes ese grado de confiabilidad de que el negocio se está haciendo, como lo decimos aquí comúnmente, por derecha? ¡Qué buenas preguntas que me haces, mi querido Leonardo! Efectivamente hay un miedo, un miedo tanto a la tecnología, a los negocios a digitalizarse, y por otro lado, como tú dices, miedo a las personas a consumir a través digital. ¿Cómo meto mi tarjeta? ¿Me da miedo? ¿Me vayan a robar? ¿Esto cómo se mitiga el miedo? Se mitiga a través de la confianza. ¿Cómo genero yo confianza en medios digitales? Pues estando presente de manera integral y consciente y consistente, más bien dicho, en el tema digital. Les pasa que a veces uno busca algo, uno ya no busca en las páginas amarillas, busca en Google. Y si buscas en Google a una empresa y la empresa ves el sitio web, entras allá, esa web está actualizada, te presenta muy claramente tus productos, tus servicios, tienen glases de pronto a las redes sociales. Yo busco, entro a la página web, bien, y me voy a las redes sociales y ahí está completamente presente, recién ha posteado hace un par de minutos algún tema de actualidad enfocado a su sector. Genera contenido inbound, que se llama contenido de calidad, cómo yo ayudo a mis clientes a, si soy una empresa de servicios, con mis servicios o con mis productos, cómo pueden beneficiarse mis clientes utilizando mis productos porque son de calidad. En fin, toda esta información, mientras yo más la dé y las personas entren y me vean siempre de manera consistente, íntegra, por eso dentro de cuando se monta una campaña o una estrategia de inbound marketing, hay que manejar incluso un calendario editorial. Yo debo tener claro qué tipo de información voy a entregar a través de las redes sociales para darme a conocer y justamente crear esa confianza. Como yo, por ejemplo, hago videos caseros de cómo se está trabajando en equipo de trabajo, cómo estamos resolviendo problemas de la empresa. Esto ayuda muchísimo a humanizar la marca. Entonces, el estar ahí constantemente no es una novelería, bueno, yo lanzo un post por acá, después de otro día ya me olvido. No, tiene que ser así mismo cuando uno va a abrir el local y dice, bueno, yo voy a atender de lunes a viernes y sábados también de tal hora a tal hora. Lo mismo tiene que ser en el tema digital. No es que yo lanzo mi web y la dejo votada, no es que creo mi fanpage y bueno, después de dos meses posteo algo. No, tiene que ser muy integral el tema porque justamente ahí voy a proyectar la confianza que necesito para que las personas vean que yo siempre estoy ahí y van a poder, hay mitivo el miedo, ¿sí? Y que confíen en mí. O sea, mientras nosotros más contenido estemos publicando, más contenido o más movimiento le estemos dando tanto a una página web o a una red social, más confianza estamos generando en el usuario, ¿verdad? Es correcto, sí. Y no es cualquier tipo de contenido, ¿no? Es una información que tiene que estar... Por eso yo, a las empresas que me han pedido apoyo, primero arrancamos de hacer un diseño del negocio. Primero hay que entender el negocio, cómo está funcionando y luego implementar diferentes estrategias de marketing digital basadas en la situación actual del negocio. Porque ahí, dentro de las estrategias de marketing, pues tenemos email marketing, marketing de afiliados, marketing de influencers, email marketing, campañas en Facebook, campañas en Google. O sea, alguien se puede perder y de hecho muchos negocios se pierden ¿por dónde arranco? ¿Qué hago? ¿En qué orden hago? Entonces siempre es importante primero desarrollar un diseño de una estrategia de negocios y marketing digital personalizada y enfocada a la situación actual de ese negocio. Katia, Katia, algo que nosotros estamos, al menos yo personalmente me he podido dar cuenta cómo en las redes sociales venden mascarillas, los guantes, hemos visto muchas cosas que están vendiendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo yo puedo no competir con eso? Porque también hemos visto que muchas personas están vendiendo lo mismo. ¿Cómo yo puedo no competir con ellos o incluso no caer en bajar mucho los precios? ¿Qué estrategia podemos aplicar para no caer en la competitividad o en bajar mucho los precios o subir mucho los precios? Justamente. Hay dos tipos de estrategias que se puede utilizar para eliminar un poco la competencia y no caer en guerra de precios, que es lo peor que puede hacer un negocio porque cada vez va teniendo menos margen y eso come a los negocios. Incluso puede llegarles a quebrar. Hay dos tipos de estrategia. La una es la estrategia de especialización o de diferenciación, donde yo, de toda mi cartera de productos, volviendo al tema de los profesionales, ¿no es cierto? Que de pronto hay un profesional que es salí recién graduadito de la parte de pesca y acuacultura. Bueno, yo, ¿a qué me voy a enfocar? ¿Cuál es mi, de todos estos conocimientos? ¿A qué servicio voy a dar? Bueno, pues posiblemente me enfoco en todo lo que tenga que ver con pesca o posiblemente me enfoco en todo lo que tenga que ver con camarón y soy especialista en camarón. Me olvido del resto y me comienzo a especializar en camarón y mi propuesta de valor va a ser entre... Y esto es prácticamente también ponerse en el lado de los clientes. Si tú tienes varios profesionales y todos generalistas, pero hay uno especialista y tú necesitas de una especialidad, ¿a quién vas a recurrir? Al especialista. Este especialista es el que tiene mucho más desarrollado aquello que tú necesitas y por ende estos especialistas van a poder incluso subir un poco el precio porque comienzan a ser especialistas en un sector. Entonces, la invitación a que todas las personas que nos están oyendo sean profesionales de negocios, vean qué especialización dentro de su sector lo pueden hacer. ¿Ya? No abrir mucho el abanico, no abrir tantos productos, no abrir tantos servicios. Uno piensa que mientras más productos tengo, mientras más servicios tengo, voy a tener más posibilidades, es lo opuesto, es lo contrario. Me especializo en algo, obviamente tendría que hacer un análisis de a ver que haya demanda de esto que me quiero especializar, perfecto. Hay demanda, me lanzo con la especialización. Eso por un lado. Por otro lado, se puede implementar estrategias de enfoque. ¿A qué me refiero? Esto va incluso al tema del mercado, del nicho. Si yo voy a atender, de pronto soy un restaurante. ¿Qué nicho? ¿Qué nicho plantea? El nicho de mercado o el mercado como tal es aquel grupo de personas que tienen ciertas características en el mercado al cual yo quiero atender. ¿Por qué? Porque ese público, ese segmento, yo voy a poder hablarle de mejor forma. Y bueno, en resumen, podríamos decir que es importante que todos los negocios tengan presente implementar estrategias de negocios, de marketing digital, segmentando bien su nicho de mercado, enfocando bien su portafolio de servicios para poder conseguir una mejor rentabilidad, diferenciarse desde la competencia, que esto es importante. Y luego, ahí sí, implementar estrategias de marketing digital que estarán alineadas a esta nueva empresa, a este nicho de mercado, a este portafolio de servicios y en base a la situación actual de la empresa. Se pueden aplicar muchas, sí, pero va a depender y sí recomiendo que vayan con un especialista para que les asesore en qué estrategias de marketing digital son las ideales a tomar en cuenta. En todo caso, mil gracias, mi querido Leonardo, por la oportunidad. Un placer estar aquí con tu audiencia y compartir con todas las personas que nos escuchan en la provincia de Santa Elena y sus alrededores. Un fuerte abrazo. Gracias. Gracias.